La victoria fue importantísima porque nos abre un camino de esperanza a poder clasificar mañana, así que tenemos que disfrutarlo a cierta manera, descansar y pensar en el día de mañana y también porque le ganamos a Peñarol un gran juego viniendo de atrás y Peñarol es el último tricampeón de la Liga Nacional. No, tenemos que jugar en conjunto, tenemos que tratar de buscar las mejores opciones y bueno, no bajar nunca los brazos sabiendo que Peñarol te puede ganar por 15 o 20 puntos en cualquier momento del partido porque bueno, tiene fundamentos y tiene un equipo bárbaro. Bien, bien, ya tú sabes, bien, bien, la verdad que contento más que nada porque se ganó, ganó el equipo y creo que hizo un gran segundo tiempo. Y poder tener un buen juego, un buen juego en equipo y bueno, llevarnos el triunfo y tratar de clasificar, ¿no? Sabemos lo difícil que era esta zona y bueno, hoy nos abrió una nueva esperanza a poder clasificar la siguiente fase.